Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad de Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly-doppler-disruptivo. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del podcast Disruptivo, en el podcast en el que hablamos todas las semanas de emprendimiento social, innovación y startups. Y el día de hoy justamente vamos a tener un startup aquí en la oficina, una empresa social en la cabina que combina los tres elementos, que combina la innovación, que combina la tecnología, que combina el impacto social, todo para crear una solución que de verdad nos va a volar la cabeza ahorita que la conozcamos. No se despeguen porque el día de hoy tenemos aquí a la fundadora del Ethic Hub. Estamos aquí en nuestra cabina desde la Ciudad de México, muy contentos porque nos visita la fundadora del Ethic Hub, una mexicana, española, chapaneca, emprendedora del mundo, que está aquí con nosotros, que trae un proyecto increíble, Gabriela Chan. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, Juan. Muchísimas gracias por invitarnos. Oye, no, encantó estar por acá. Nos conocimos hace nada, por dos semanas. Yo ya sabía de ustedes porque han estado ganando muchos premios, han estado siendo muy reconocidos y nos presentaron hace dos semanas, nos gustaron los tacos el lunes. Dije, tienes que venir al podcast. Así es, los mejores encuentros se hacen en las taquerías. Totalmente, total en México, totalmente. Y estás acá el día de hoy para platicarnos de tu startup, de tu empresa social que se llama el Ethic Hub. Me gusta partir desde cero. Me gusta que la gente conozca quiénes son, sin yo contarles nada más. Así que, ¿qué te parece si nos platicas exactamente qué es el Ethic Hub? Muy bien, claro. Ethic Hub es un marketplace de alto impacto para conectar pequeños agricultores desbancarizados con financiación internacional y compradores directos. Entonces, la operación del crowdlending, que es entre los inversores y los agricultores, se ve reforzada por la agricultura por contrato de los compradores directos, que proporcionan, digamos, la garantía, el colateral, para estos préstamos. Los llamamos de alto impacto porque están enfocados a la población desbancarizada, los agricultores, que en el mundo son más de mil millones. Estamos hablando de un colectivo enorme. En México el porcentaje también es muy alto. Solo en café hay 180.000 agricultores desbancarizados que cubrirían el perfil de lo que estamos haciendo con Ethic Hub. Y pues el impacto que generamos es económico, social y medioambiental. Es un proyecto que tiene muchas patas. Ahorita dijiste como 16 diferentes conceptos. Vamos a tratar de recapitular mi filosofía en Disruptivo. Si lo entiendo yo, lo puede entender cualquiera porque soy bien menso. Es una plataforma. Ya hemos hablado en Disruptivo, Isaac, la gente que nos gusta mucho, el crowdfunding, todos estos temas de financiamiento a través del crowd, a través del colectivo, digamos. Usted es una plataforma de crowdlending. Eso significa que unas personas le prestan a otras personas, ¿no? El colectivo, la masa, le está prestando a alguien más. ¿A quién le está prestando? Bueno, pues son personas, y ahorita vamos a hablar justo ahí de unos aspectos particulares que tienen. Personas, sobre todo de otros países, que le pueden prestar a agricultores mexicanos, hoy específicamente en la industria del café. Que es con lo que estamos empezando, ¿sí? La idea es validarlo y hacerlo con otros cultivos. Hacer y impactar en todas las industrias. Pero ahorita están empezando, digamos, estos prestadores, le prestan a los productores de café para que ellos con eso mejoren su producción, aumenten sus ingresos. Ahorita nos cuenta un poquito más. Y un factor muy interesante es que lo hacen a través de blockchain. Exacto. Entendí. Muy bien. Excelente, muy bien. Cuéntanos un poquito, a ver, como de todas estas patas, no sé si nos quieras platicar una por una, si quieres hablar de los agricultores, por qué es importante que tengan acceso a ese tipo de financiamiento, por qué hacerlo con crowdfunding, por qué tienen que ser prestadores internacionales. Vamos a hablar de todo ello, pero me gustaría saber de dónde viene la idea, de dónde nació el proyecto, porque no es una solución que se te ocurre un día así en la regadera. Tú que ya está, vamos a hacer todo esto. ¿Cómo surge Letic Hub? Bueno, Letic Hub surge, la idea original viene de nuestro cofundador, de nuestro fundador, Jorian Brewster, que es mi marido, además. Y por las circunstancias particulares de su vida, ¿no? Cuando decide emprender, antes era el CEO de una empresa con más de 800 empleados, 100 puntos de venta, que tenía mucha experiencia a nivel empresarial en Europa. Y su familia tiene fincas de café en México, en Chiapas, y él durante un par de años también las gestionó. Entonces, tenía como mucho conocimiento de las dos culturas, de las dos economías, y pensó, ¿qué se puede hacer para beneficiarse de sus conocimientos para crear algo productivo, no? Y entonces se dio, o sea, una de las cosas que notamos mucho cuando estamos en estas zonas cafetaleras son las enormes dificultades que tienen para conseguir financiación personas que el riesgo no justifica las tasas desmesuradas que pagan. Pagan más del 100% en Europa. Perdón, en México. Y alguien con ese mismo nivel de riesgo en Europa estaría pagando una fracción de este dinero. Esto viene de que el dinero tiene un valor distinto dependiendo en qué parte del mundo esté ubicado. Entonces, la solución de Etihab pasa por conectar regiones con tipos de interés tan distintos para beneficiarse unas de otras. Los agricultores tienen acceso a financiación mucho más accesible que la que disponen hoy en día, y los inversores particulares europeos ganan una rentabilidad que no obtendrían allí donde tenemos incluso tasas negativas en los bancos, no? Por la liquidez que hay con el dinero. Y además de beneficiarse, tienen la satisfacción de que están generando un impacto positivo con su dinero. Ok, entonces eso está buenísimo porque hay mucha gente que tiene el dinero del otro día, me platicabas, no? La gente que tiene el dinero del banco que no quiere hacer nada con... Bueno, que no hace nada con ella y de esta forma genera impacto y también tiene un retorno positivo gracias a la plataforma. Que no puede hacer nada con ese dinero porque a menos que seas un capital grande, no tienes acceso a oportunidades de inversión con rentabilidades más altas, no? O sea, siempre está limitado a los capitales grandes. Entonces, lo que decimos es que blockchain viene a democratizar el acceso a este lending. La industria del crowdlending está creciendo a tasas de doble dígito, enorme, pero hasta ahora era nacional. Ok. Blockchain lo que permite es traspasar fronteras y que este crowd, esta multitud que participa, sea global. Esa es la gran diferencia. A ver, hablemos un poquito del crowdlending para entender el contexto. Nosotros ya hemos entrevistado, por ejemplo, en el podcast Akiva, que es una de las primeras plataformas que hizo un modelo así. Creo que hay un par de startups más en México que lo están haciendo y en América Latina también. Cuéntanos cómo está, qué está pasando en el crowdlending, qué hay antes de Ethic Hub, qué existe, qué es lo que ya existe y cómo lo vienen ustedes a, pues a mejorar. Claro. A ver, el crowdlending ya existía, como bien dices, ¿no? Pero hay algunas diferencias básicas. Por ejemplo, nosotros nos inspiramos en Kiva, pero decimos que somos un Kiva revisado, mejorado, porque Kiva no funciona con blockchain. Bueno, ahora están empezando con algo. pero Kiva tiene una intermediación a través de ONGs o microfinancieras. Esto repercute en el coste de los agricultores. Entonces, con Ethic Hub, gracias al uso de la tecnología y a la desintermediación de la gestión del dinero, lo que conseguimos es que los agricultores reciban las mismas tasas, los mismos intereses por sus préstamos que en Kiva, con la diferencia de que el lender, el prestamista, en Ethic Hub recibe un beneficio. Mientras que en Kiva, quien presta el dinero es altruista. presta el capital, recibe el capital y la satisfacción de haber ayudado. Y nosotros creemos que el mutuo beneficio es una herramienta mucho más poderosa que el altruismo para incorporar masivamente a esta cuarta parte de la población mundial que está excluida de nuestro sistema financiero. Eso está súper interesante. Ahorita vamos a hablar de esta diferencia un poco entre, justamente, pues que la diferencia entre no ganar nada y ser altruista. Por ejemplo, yo tengo un par de inversiones en Kiva, inversiones entre comillas, porque son, es dinero que no voy a volver a ver. Cuando lo regresan, lo pagan, pues lo puedo reacomodar en otros proyectos, pero pues no es una inversión que me da un rendimiento. En cambio, ustedes sí, en cambio, ustedes sí ganan más o menos cuáles son las tasas. En este momento, habrá que calcularlas para cada país y cada cultivo. En este momento, como estamos en el piloto, es un 15% anual, que es muy bueno. O sea, en Europa, la rentabilidad que te dan las inmobiliarias, por ejemplo, que es el sector más seguro, está en torno al 5 o 6%. Entonces, para un europeo, un 15% es maravilloso. Pero incluso el perfil altruista lo enfoca de esta manera. Tienes más dinero para seguir ayudando. ¿Sabes? O sea... Sí, que esa es la tesis de la inversión de impacto que ya hemos discutido aquí bastante, ¿no? Que tiene que ser rentable para ser sostenible. De acuerdo. A ver, un componente clave en todo el modelo que ustedes tienen y también un poco lo que les ha ayudado a que, digamos, como que se cierre esta propuesta y la haga reconocer internacionalmente es que están utilizando blockchain, ¿no? Blockchain es una de esas palabras o uno de esos términos que puede ser un buzzword en los últimos años. Asumo que ha de ver gente que nos está escuchando que lo conoce muy bien, que lo conoce, que ha invertido en algún tema de criptomoneda, pero también asumo que hay gente que no lo conoce. Entonces, sin querer dar ahorita una clase de blockchain porque nos tomaría este podcast y muchos otros más, cuéntanos un poquito así como que a muy grandes rasgos qué es blockchain y cómo lo están usando ustedes. Eso es lo que más me interesa llegar, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo lo utilizan? Pero bueno, para nada más sentar la base, cuéntanos qué es, explícanos. A ver, súper resumido. Es una base de datos replicada y distribuida que básicamente quiere decir que es un libro de cuentas. Imagínate un libro de contabilidad donde están las anotaciones de las transacciones que se hacen y hay copias de este libro idénticas y que una vez que inscribes allí los datos no se pueden modificar. Eso te da la tranquilidad de que cualquier transacción queda permanentemente registrada. Y entonces, una evolución de la blockchain son los contratos inteligentes que son programas que inscribes en esta cadena de bloques que proporcionan la misma seguridad una vez que los términos y condiciones de este contrato inteligente están inscritos sabes que no se pueden modificar. un ejemplo sencillito el contrato inteligente de lending de préstamo tiene dos instrucciones básicas si por ejemplo das un plazo de dos semanas para conseguir cinco mil dólares si en dos semanas se reúne el dinero el contrato inteligente dice tiene la instrucción escrita, el código si se reúne el dinero se libera en la cuenta en la que se programó que en este caso es la de los agricultores. si no se reúne la otra instrucción automática es que se regresan los fondos a las cuentas de origen. Ok. O sea, eso permite que no seamos intermediarios financieros que no tengas que confiar en mí para que yo maneje tu dinero y se lo haga llegar a otros. Es uno de los grandes valores se le llama a la blockchain el internet del valor por esta capacidad de descentralizar la confianza no tienes que confiar en que yo voy a hacer lo que dije con el dinero está programado y lo puedes ver además en un registro público porque la blockchain bueno una de las grandes aportaciones desde mi punto de vista son las blockchains públicas en las que toda la información queda a la vista de todos ¿no? que es una manera de protegerla y de darle transparencia y trazabilidad a cada transacción que se ejecuta. Que entonces esto de alguna manera es o la diferencia entre muchos sistemas por ejemplo aquí quizás al banco ¿no? o a la institución financiera del medio y pues todo se maneja prácticamente entre los particulares exactamente ¿no? o sea ustedes asumo que su rol entonces es por un lado estar trabajando con los productores y por el otro lado estar buscando a los lenders o a los prestadores pero en realidad el manejo del dinero se hace todo a través de Ledger ¿no? a través del blockchain y eso hace que pues sea mucho más confiable mucho más transparente reduzca incluso costos asumo totalmente totalmente es la desintermediación la que reduce los costes o sea blockchain permite desintermediar con eso reduces costes y además pues dar transparencia trazabilidad y confianza que son cosas que antes tenías que depositar en un tercero que tenía un coste ¿cómo le haces para llegar a una comunidad de productores de café en Chiapas que ni siquiera tiene una tarjeta de crédito que nunca ha tenido una cuenta banco y les explicas blockchain? o sea no quiero decir que sean más o menos inteligentes simplemente es un concepto pues que no conocen a mí me costó meses entenderlo ¿no? si hoy me vienes a hablar de física cuántica pues no voy a entender nada porque no estoy familiar ¿cómo le haces con los productores que al estar bancarizados ¿no? que de por sí son quienes más vulnerables están en términos de acceso a servicios financieros pues le estás viniendo a proponer lo más complicado claro que no claro que no aquí viene esto a ver cuéntame porque no le hacemos o sea ¿cómo le hacemos? no le hacemos ellos no necesitan entender el ejemplo que te decía el otro día pues Whatsapp lo saben utilizar hasta nuestras abuelas ya ¿tú entiendes cómo funciona? yo no claro ¿cuál es la tecnología debajo del Whatsapp? no pero lo sé usar ok es lo mismo ¿que no hay alguien atrás en Facebook que recibe los mensajes y los typea como las chicas del cable? no con la señorita por favor con la tablita no pues así como no necesitas entender cómo funciona algo para utilizarlo pues es el mismo caso aquí el nodo local que es una figura clave en nuestro en nuestro proyecto es la persona que sirve de puente tecnológico entre los agricultores y la plataforma entonces te lo explico así súper sencillo él llega a una comunidad donde haya agricultores los cita para contarles qué es Etihad cómo funciona el coste que tienen los préstamos tal y las condiciones que deberían de aceptar si quieren participar en ello ser solidarios en el repago luego hablamos de los requisitos el caso es que una vez que ellos aceptan firman un convenio los términos y condiciones para nombrar a un representante que interactúe el nombre de la comunidad con la plataforma y esto es se le asiste en todo momento él necesita tener en esta fase del proyecto una cuenta bancaria y un wallet una cuenta de criptomonedas y entonces pues cuando llega el dinero el nodo local va por él con una computadora y le dice pues escribe tus contraseñas ya está ahora le ayuda a hacer la transferencia y luego ya van juntos al banco a sacar el dinero y llevarlo en efectivo a las comunidades para repartírselo a cada persona esto es en esta fase en la siguiente que ya estamos trabajando en ese desarrollo cada uno de los participantes tiene una visa de prepago y allí recibirá directamente su parte del préstamo ok no interactúan con la plataforma y lo que les contamos a nivel de comunicación es lo que te decía algo muy humano decimos que somos una economía basada en las personas les explicamos que hay gente del otro lado del mundo trabajadora camareros doctores abogadas que tienen sus ahorros guardados en el banco y que allí el banco les da muy poco muy poca rentabilidad o les cobra por tener el dinero en el banco entonces que los hemos convencido para que les presten su dinero a ellos que lo están pasando tan mal con tan poca financiación confiando en que ellos se los van a pagar de vuelta entonces el vínculo emocional que creas cuando tienes la responsabilidad moral de quedarle bien a una persona que te está ayudando es muy distinto de cuando es una institución o una donación del gobierno sabemos como es la idiosincrasia del mexicano en ese sentido entonces es muy importante ahora más allá de lo bonito que es el proyecto de lo bien que se oye evidentemente tenemos filtros para asegurar el repago no somos tan ingenuos de creer que todo es por pura buena voluntad creamos sistemas de incentivos que son básicos en blockchain para hacer que los círculos se completen que cada uno de los stakeholders de los participantes en la plataforma actúe de la manera que sea más benéfica para la plataforma porque es lo que le beneficia a él más ya está súper interesante porque de alguna manera como dices pues resuelve el acceso a los recursos una de las cosas más interesantes he estado hablando últimamente por ejemplo en algunas clases que me toca dar de cómo en esta época estamos mejor que en cualquier otra históricamente si hay digo quitando el tema del cambio climático pero a nivel social pues en este siglo o en este milenio o lo que sea pues hay menos pobreza menos desigualdad que en cualquier otra época en la historia aunque siga habiendo mucha pobreza y mucha desigualdad cuál es el problema de ahorita versus antes o por qué la gente se siente así porque ahorita ya no debería o sea podría no haber desigualdad podría no haber pobreza porque los recursos existen no las herramientas existen lo único que falta es que no están bien implementadas y bien distribuidos hay una distribución ineficiente de los recursos y es ineficiente porque hemos visto lo hemos constatado ya con estadísticas que la brecha se empieza a ser más grande y esto no es de Robin Hood sabes de quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen no se trata de crear un sistema que sea sostenible que se pueda mantener porque a este paso es como cargarte a las gallinas de los huevos de oro o sea y luego a quién le vendes luego a quién explotas no puedes llegar a ese punto de desigualdad tal que desequilibre los sistemas incluso para la gente que creía que estaba bien o sea está desapareciendo la clase media pero no solo en Latinoamérica que ha siempre sido muy difícil que se construya también en Europa como una consecuencia de sistemas económicos que han probado ser ineficientes esta tesis keynesiana de que el endeudamiento que el consumo activaba la economía claro eso incluso los baby boomers creían que el consumismo era patriótico que comprabas para sacar adelante las empresas y crear trabajo eso es cierto a corto plazo pero claro el círculo crece y crece y crece y ahí entra la sostenibilidad no podemos seguir creciendo indefinidamente y consumiendo indefinidamente entonces tenemos que cambiar el sistema económico desde la raíz y yo creo que blockchain es una herramienta que nos va a permitir muchísima eficiencia en esta redistribución más eficiente el poder llegar más lejos y a más gente con cantidades pequeñas y dar oportunidad in situ crear oportunidades en cada lugar para evitar estas migraciones indeseadas indeseadas de los dos lados en Europa la gente no quiere que vengan los inmigrantes porque no sé qué no sé cuál pero tú crees que un inmigrante quiere ir a Europa para ser un ciudadano de tercera claro que no si tuviera la oportunidad de quedarse en su país de origen con su familia su comida su cultura lo haría entonces yo creo que es el momento de repensar que necesitamos replantear el sistema desde la base me encanta podríamos profundizar más en el trabajo con los productores en el tema de la plataforma pero bueno creo que más o menos ya tenemos una idea en general lo que me gustaría ahora que platiquemos es cuál ha sido el trayecto de ustedes como emprendedores porque de esta parte es la que me gusta porque aquí es donde aprendemos también de los errores los fracasos los éxitos ustedes llevan poco tiempo llevan un año año y medio más o menos que empezaron desde cero casi dos visto desde fuera parece poco a nosotros nos ha pasado una eternidad bueno es que se emprenden años perro entonces son como ocho años de vida pero sí bueno pues años perro pues estamos justo saliendo satisfactoriamente lo puedo decir justo saliendo de esto que en las startups se llama el valle de la muerte este momento en el que tienes validado tu modelo tienes todo pero te falta dinero para pagar el alquiler de los servidores y ya te acabaste tus ahorros entonces hace falta financiación pero todavía no tienes las métricas para que los grandes fondos inviertan pero una vez que logras pasar esta fase tan difícil es como si te está esperando el Eden allí o sea todos los grandes fondos o sea en este momento invito a la gente de Brava a que se interese por la inversión de impacto en este momento hay muchísimo más dinero estamos hablando de más de 500 mil millones de dólares en disponibles para inversión de impacto y hay muy pocos proyectos para ello pero claro no van a venir a invertir en tu idea tienes que tenerla aprobada y este trabajo de año y medio que hemos hecho nosotros pues ha sido o sea ¿cómo empezamos? pues convenciendo a la gente de una a una creándote una reputación a base de opinar en foros de decir mira este chico piensa bien esta chica tiene ideas claras y poco a poco te vas ganando un espacio antes de soltar pues yo tengo un hijo que se llama Eti Hub y es muy guapo entonces pues un poco así un concepto muy interesante y muy importante para una startup es la credibilidad entonces hay un término que se llama hipercredibilidad si viene un adolescente y te dice voy a ir a Marte ¿le crees? pero si viene pero si viene con Elon Musk lo preguntas ¿cuándo? ya entonces ir sumando credibilidad a tu proyecto es algo que se va haciendo en capas que no te lo puedes saltar no la puedes comprar esta credibilidad entonces nosotros empezamos pues pateando pueblos o sea yendo de sitio en sitio a cada reunión que había de blockchain para hablar de nuestro proyecto y tal hasta que fuimos reuniendo poco a poco una comunidad alrededor del proyecto ¿no? y luego gente pues como Íñigo Molero que fue el coautor del primer libro escrito en español sobre blockchain escuchó de nuestro proyecto le encantó porque éramos pues aterrizar una filosofía tan bonita en un caso de uso ¿no? y se sumó al proyecto y claro la siguiente vez que íbamos a un evento y veían que Íñigo estaba con nosotros pues aunque la gente no entendiera bien de qué iba era pues si él está con ellos me la creo y luego he ido a universidades a dar charlas también a escuelas de negocios y tal y la gente conoce muy bien a uno de nuestros asesores que era el presidente de la asociación española de fintech y es Jesús Pérez está con ustedes lo compro me lo creo ¿sabes? o sea vas añadiendo capas de credibilidad conforme avanzas y yo creo que eso es un un activo súper importante dentro dentro de una startup y no hay manera de abreviar este paso no hay atajos fíjate que es muy interesante que lo que lo toques yo yo es algo que he estado teniendo mucho en mente yo siento que en disruptivo y no por robarme la entrevista pero como para reforzar el punto yo siento que en disruptivo en octubre del año pasado hubo un switch hubo un cambio de etapa de momento de escalón como lo quieras ver ganamos el premio de ser de emprendedor como que vinieron 3-4 cosas o sea como justo de creibilidad yo creo que fue una combinación entre eso ¿no? entre estos premios reconocimientos y demás y la pura suma del tiempo que llevamos haciéndolo es cosechar lo que empezaste a sembrar antes y no viene al momento no es instantáneo hay que estar dispuesto a invertir tiempo en una idea en la que crees no es de la noche a la mañana nada que valga la pena surge de la noche a la mañana y fíjate que sí creo que es un tema real o sea de sufrimiento para muchos o sea como esta ansiedad de que ya tengo que ganar o sea ya empecé mi empresa entonces ya estoy emprendiendo entonces ya tengo que tener clientes ya tengo que ganarme el premio ya tengo que estar en la puerta de la revista o sea yo por ejemplo una cosa que empezamos a hacer es pues dejamos de invitar al programa y no quiero sonar mamón pero dejamos de invitar al programa emprendedores que apenas estén empezando o que lleven menos de un año con el proyecto ¿no? porque entonces luego te das cuenta que les falta mucho camino por recorrer y las historias y las anécdotas y los aprendizajes son mucho más ricos cuando ya llevan dos, tres años porque ya la regaron ya se recuperaron ya aprendieron ¿no? yo me siento así ahorita yo me siento como en una etapa en la que no domino y no soy ya el más maestro del mundo pero sí ya siento que es muy distinto a lo que era hace dos años tres años por supuesto entonces sí creo que es algo que no hay de otra ¿no? o sea esa madurez al final del día que te va a dar la estabilidad del salir de la de la valla de la muerte no te la va a dar nada más que el tiempo claro y el tiempo acompañado de el trabajo deliberado hay un libro muy bueno que se llama Grit que he tratado de encontrar la traducción de Grit y es como ¿Avericia? fuerza no, no, no Grit no Grit Grit con I-T G-R-I-T y es como es como fuerza de voluntad pero más que la fuerza de voluntad ¿no? es como no sé exactamente cómo se dice pero justamente dice que lo construyes teniendo práctica deliberada ¿no? o sea no nada más haciendo algo a lo güey sino con una práctica bien enfocada medida y eso es el emprendimiento porque el emprendimiento si tienes metas claras y estás tratando de llegar a ellas pues al principio llegar a la meta X va a ser mucho más difícil que dentro de o sea que en 5 años en 5 años la meta X pues te va a quedar cortita y vas a tener que llegar a otros lugares ¿por qué? porque llevas 5 años o 3 años o los que sea practicando y trabajando y construyendo reputación construyendo confianza generando atracción que ya hemos hablado en el podcast de generar atracción entonces usted está justo en esto ya traen ahorita bueno pues varios reconocimientos estos partners pero también una cosa muy importante ya es real el proyecto ya están trabajando con así es 80 productores no sé cuántos lenders tienen ahorita pues como 120 y creciendo cada mes ya funciona ya se pasa el dinero el dinero ya está generando impacto ya está sucediendo eso y cómo se siente ahora el proyecto o sea como decías no ya de aquí vemos el fin del valle de la muerte que es rápido por cierto porque aquí nos tardamos muchos años pero pero cómo te sientes tú ahorita ya que puedes llegar con un inversionista puedes llegar a un medio puedes llegar a algún lugar y decir mira ya ya es real esta idea que hace un año medio dos años era una idea pues por un lado enormemente satisfecha del trabajo de todo mi equipo y del esfuerzo que hemos hecho y por el otro lado con una enorme responsabilidad de la gente que ha confiado en nosotros ya sea su dinero como inversores o su tiempo de los colaboradores que han apoyado al proyecto sin cobrar un sueldo durante todo este tiempo que es muy difícil encontrar la gente con la convicción en que un proyecto va a salir adelante y aquí es muy importante que tu proyecto tenga propósito ok o sea es la yo creo que es la diferencia entre la noche y el día y es pues si voy a hacer unos muñequitos que a ver si convenzo a quien se los vendo no cuando estás buscando una solución a un problema real ese es tu motor te despiertas cada mañana con ganas de encontrar la solución con ganas de estar pensando y de eso el cerebro se te conecta en automático con esta actitud abierta de buscar por dónde porque una startup pues es un entorno de incertidumbre todo el tiempo y en el caso de nosotros que estamos trabajando con blockchain que somos pioneros en una tecnología que no hay para dónde buscar referentes todavía o sea empezamos hace dos años y no había entonces hemos hecho lo mejor que se ha podido con los recursos disponibles en este momento y entonces eso requiere una capacidad de ser consciente que vas abriendo camino entonces yo creo que sin este incentivo del propósito que lo que estás haciendo por supuesto que estamos esperando que revierta en un bienestar económico para nosotros y para nuestras familias y quienes nos han apoyado también es el enorme impacto que sabemos que va a ocasionar es como retomar tus sueños de adolescencia cuando soñabas con salvar el mundo decir oye pero lo podemos hacer hay la tecnología no va a ser fácil pero es posible es alcanzable y eso es como una estamina como energía para seguir adelante me encanta me encanta al final del día pues eso es lo que hacemos acá y promovemos justo este tipo de empresas con propósito sí creo que te hace toda la diferencia no sé cómo explicarlo pero que una empresa tenga propósito no es como neta tener como la estrellita de Mario si estás jugando Nintendo no tenerla no porque te vayas a poder brincar todo y nada te afecte pero sí es una capa protectora así es de hecho hay por ahí en el estudio del del instituto del fracaso del failure institute de por qué fracasan los emprendedores sociales justamente demuestran que duran más que los emprendedores tradicionales y gran parte de esos meses más extra que duran es porque tienen ese compromiso con el propósito entonces estás dispuesto a aguantar más a ir un poquito más lejos y eso te hace que te brinks un montón Gaby para ir cerrando el podcast quisiera preguntarte me gusta también hablar de los retos porque ahorita tu historia pues parece que todo funcionó increíble me gustaría hablar de un reto en particular que justo antes del programa me contaste que lo explicamos de manera muy concreta porque también está padre que la gente se dé cuenta que todo el mundo se enfrenta a este tipo de problemas me dijiste tenemos que ser muy cuidadosos en el podcast porque en realidad la gente que nos escucha desde México no puede ser prestador no puede ser un lender de la plataforma por un tema de la regulación cuéntame qué significa a qué problema están ustedes hoy exclusivamente traen dinero de fuera del extranjero sin considerar ni México ni Estados Unidos para los productores ¿por qué yo Juan hoy no puedo entrar y ser un prestador de Ethic Home? porque la regulación en los países en general tiende a proteger a este inversor no profesional y entonces para no ponerle en riesgo las empresas que reciben financiación de este perfil de personas tienen que validar ciertos filtros entonces en el caso de blockchain es una tecnología tan nueva que todavía no hay suficiente regulación no ha madurado y entonces por ejemplo en el caso de México la ley Fintech pediría que tuviéramos que cumplir otros requisitos más complejos más costosos también y más burocráticos para poder pasar los filtros que nos validen para poder recibir aportaciones de particulares entonces lo que haces con una con una startup es no te detienes tienes que seguir avanzando no te puedes esperar hasta que llegue la regulación porque si no entonces que sería innovar pero tampoco puedes incumplir lo que hay entonces lo que hacemos es pues ir esquivando las que no podemos cumplir para no incurrir en incumplimiento y seguir avanzando entonces por ejemplo la ley Fintech en España hablamos ya con las NMV y pues nos confirmaron que de momento no caemos dentro de la ley de crowdlending española porque nuestro por la cantidad no por la cantidad porque quien recibe el dinero porque los proyectos están fuera de España quien está pidiendo el dinero prestado no es un español entonces con eso quedamos libres y el México porque el que protegen es al que recibe la lana no al que pide el dinero prestado en el caso del crowdlending y entonces el México pues es lo mismo de momento incurriríamos entraríamos en la ley Fintech por ejemplo que te decía no somos intermediarios financieros eso nos abre un montón de puertas nos deja avanzar mucho más que si fuéramos una microfinanciera al uso son otros permisos y entonces en su momento cuando tengamos el volumen y tal pues haremos por ampliar nuestros mercados y poder poder pues incorporar a más participantes de momento quienes no tienen límites para participar son los inversores profesionales que tienen acceso a asesores tienen la experiencia entonces a ellos la ley sí que les permite participar en las empresas que quieran capital riesgo por eso se llama así por ejemplo me gusta esto porque justamente nos explicás como la innovación a veces se va a enfrentar con problemáticas hasta con temas regulatorios pero se tiene que encontrar la forma de darle la vuelta y no brincártela claro sino encontrar otro ustedes pudieron haber o sea hubiera sido no sé si más fácil pero hubiera sido quizá sencillo buscar inversionistas en México y mantener todo a nivel local pero entonces eso hizo que fueran a España que buscaran allá como se llama también prestadores y es una forma de ver cómo usas esta creatividad y cómo abres tu mente a decir bueno cuando se me cierra un camino hay muchas otras cosas que puedo hacer bueno en nuestro caso arrancamos en España estamos establecidos allí y justo lo contrario hemos encontrado montonazo de inversores angel investors en México eso sí hay que decir Latinoamérica está mucho más profesionalizada a nivel de inversión de impacto que Europa por el contexto económico y cultural los europeos están más enfocados a donación que a inversión de impacto pero eso es un resultado de la realidad cotidiana de nuestros países si ya hemos hablado porque Latinoamérica es justo un gran caldo cultivo para la inversión de impacto porque tenemos tanto el problema como el capital en el mismo lugar exacto y eso hace que se genere buenísimo Gaby te agradezco mucho que hayas estado por acá nos podemos quedar platicando más me encantaría profundizar en muchos otros temas pero bueno mantenemos estas entrevistas así para que la gente pueda aprender y pueda animarse a tomar acción siempre cierro pidiendo a la gente que nos recomiende y normalmente se los digo antes para que lo piensen pero a ti te va a agarrar en frío que nos recomienden un libro que nos recomienden una película una plática TED algo que les haya servido a ustedes en su proceso de emprendimiento puede ser muy relacionado a lo que haces o no o sea nos han recomendado Moby Dick y entonces algún libro que te haya utilizado a ti te haya servido porque yo sé que la gente que escucha hay visto a la gente en los eventos que me dicen mira yo traigo aquí el libro que recomendaron en la edición número tal yo todo el tiempo estoy leyendo y todo el tiempo estoy tratando de aprender entonces me encantaría escuchar una recomendación que nos pueda dar claro que sí pues yo les recomiendo que lean el libro de Jean Tyrol que es el premio Nobel de Economía se llama La Economía del Bien Común buenísimo buenísimo es la base para entender qué está yendo mal y cómo podemos hacer para enderezar el fondo que además no sé mucho del tema justo me lo estabas recomendando el otro día pero es un predecesor de lo que está pasando ahorita con todo el tema del emprendimiento social de ahí viene también la economía o sea de la economía del bien común viene justo este momento que estamos impulsando nosotros tendría que ponerme un poco a hacer más tarea pero es una gran recomendación La Economía del Bien Común de Jean Jean Tyrol Jean Tyrol muy bien ya saben que ahí el libro y el link y todo lo vamos a estar recomendando en las notas del podcast en disruptivo.tv Gabi te agradezco muchísimo ¿dónde podemos conocer más acerca del Ethic Hub? la página de internet las redes sociales claro que sí entre en nuestra página web ethichub.com desde allí tienen enlace a nuestro medium a todas nuestras redes sociales a la plataforma misma donde pueden ver toda la información quiénes son los agricultores para qué quieren el dinero cuánto piden todo todo lo tenemos desplegado allí y los invitamos a participar en nuestros canales de Telegram donde en tiempo real pueden hacer todas las preguntas que quieran sobre el proyecto sobre inclusión financiera sobre este tipo de temas que tenemos a todo el equipo conectado y como estamos en distintas zonas geográficas pues en general tienen que esperar muy poco para tener respuestas me gusta fíjate que estoy sintiendo que últimamente sobre todo el último mes y medio o dos meses estoy sintiendo que me estoy quedando atrás con Telegram porque aunque ya lo había escuchado desde hace tiempo no había querido entrar pero últimamente veo que se está empezando a usar para otras cosas que no es nada más el reemplazo del Whatsapp o del Slack sino que tiene otros usos y siento que ya no soy de los bueno por supuesto que no soy un LW pero ya ni siquiera soy como un Early Majority ya me estoy quedando atrás así que habrá que entrar al canal y por ahí también interactuar con el equipo de Letiho muchísimas gracias Gary gracias a ti Juan encantada hombre y muchísimas gracias sobre todo a todos ustedes que nos están escuchando la verdad yo soy bien contento porque después pues ya lo saben después de casi año y medio de estar como on and off con el podcast dejarlo un tiempo por el levantamiento de capital enfocarnos en ventas pues estamos regresando y esta es la tercera cuarta entrevista de este como esta nueva temporada por así llamarlo del programa y me gusta que de nuevo estemos llegando a nuestra audiencia nuestra comunidad semana a semana esto esto es posible gracias a obviamente todo el equipo que está detrás a Diana que está aquí con nosotros en la cabina a Pablo que se encarga de la edición y a todo el equipo de Disruptivo que hace que este podcast llegue a todos ustedes muchísimas gracias nos escuchamos la siguiente semana y ya saben que a nosotros nos pueden encontrar en arroba disruptivo TV y a mí personalmente en arroba el cerro Juan sigamos hablando de Emprendimiento Social hasta luego